Intentando continuar con su vida al margen de la nueva relación de su ex marido, Almudena Cid está volcada en el trabajo y en estos duros momentos cuenta con el apoyo incondicional de su entorno más cercano, entre ellos Daniel Muriel y Candela Serrat. Los actores nos han contado cómo se encuentra la ex gimnasta tras su separación. Son dos seres humanos excepcionales y lo único es que cuando se acaba el amor es duro. Cada uno lleva sus tempos y ya está, pero los dos estarán bien seguro en muy poco tiempo. E incluso han señalado que para Cristian también está siendo un momento complicado. La sensación que puede dar es que como él ya está con alguien que lo ha superado antes, pero yo creo que él sufre la misma ruptura que Almudena, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que él se puede apoyar ya en alguien más rápidamente y Almud para eso nos tiene a nosotros también. ¿Y el teatro? Pero que en todo caso están a su lado. Como siempre, a un amigo le pasan cosas en la vida y lo único que puede hacer uno es sentarse, escuchar, quererlos mucho, apoyarlos y que sigan adelante. En este sentido han asegurado que cada uno tiene sus tiempos y que Almudena tomará el tiempo que haga falta para arrancar con más fuerza hacia adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!